Decoherence es un proyecto propio, es nuestro gran emprendimiento interno y es sacar un proyecto creado por nosotros de cero a cien. Es un proyecto que inició aproximadamente hace tres años. Con ayuda del Ministerio nos ganamos una convocatoria que nos ayudó a consolidar las bases del juego y gracias a eso desde el año pasado iniciamos a exponer el juego en diferentes ferias, tratar de encontrar inversionistas o publishers y digamos que en el camino hemos ido encontrando un buen espacio para el proyecto. Desde el Ministerio tenemos diferentes formas de trabajo para apoyar a las empresas de videojuegos en este caso. Fruto de esta convocatoria surge el videojuego de Coherence de Efecto Estudio que hoy está participando en el Indie Megaboot de Boston. Donde básicamente son stands de juegos que concursan que son seleccionados por un jurado muy amplio y nos dan un espacio para presentar este juego en una de las ferias más importantes de jugadores de videojuegos en Estados Unidos. La industria de videojuegos en Colombia es un referente en América Latina, somos el cuarto mercado de la región. Adicionalmente nuestros empresarios son cada vez más reconocidos en el mundo. El principal negocio de la compañía es ofrecer servicios de desarrollo a la medida a compañías en el exterior. Nos encargamos digamos como todo el proceso desde arte conceptual, modelado, rigging, animación y poner esos elementos dentro del juego desde concepto hasta publicar en consolas. Realmente sí se puede vivir de desarrollar videojuegos y desde el Ministerio TIC trabajamos para eso. Queremos recomendarles que usen los laboratorios. Tenemos 37 en todo el país. Estén pendientes de nuestras convocatorias y de todos nuestros procesos de acompañamiento. Estén muy conectados con nuestras redes para tener toda la información.